Conversamos ahora con el séptimo Dan y Máster en Taekwondo, Jorge de Marchi. Las actividades deportivas, porque después nos quedan todos los exámenes finales. En Curuzú, Coatía, este domingo 6 de noviembre, hacemos el torneo clausura de nuestra liga provincial, que el año pasado fue todo un éxito y este año pensamos cerrarlo igual. Por capital intervienen club de teléfono y regatas, y por el interior Curuzú, Coatía y Paso a la Patria, que son los clasificados, y además tenemos una competencia individuales con Buenos Aires, que vienen a visitarnos como todos los años, viene gente de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, y por supuesto Corrientes, son 5 provincias más de 600 competidores, así que mano podemos pedir. Estamos celebrando un año más a todo éxito con nuestro Taekwondo. Seguramente acontecimientos que demandan mucha preparación y mucha previa. Sí, sí, sí. Primero que hay que tener la suficiente estructura de alumnos, jueces y árbitros, y en segundo lugar la infraestructura que demanda un evento. Piso de gomas, médico, audio, bueno, un montón de cosas necesarias para que se desarrolle un buen club, con buenos baños, y seguro que eso demanda, y por supuesto demanda que la organización esté de acuerdo a los tiempos de hoy, donde al chico hay que tratarlo bien, hay que enseñarle que no sea agresivo, que marque bien los puntos, que entiendan que este es un deporte de contacto, pero que no deja de ser un deporte donde comienza y termina en una lucha, así que requiere mucho trabajo. Diez segundos para cerrar la nota. Saludos a todos los que confieren en este sano proyecto, y bueno, y si Dios quiere, a la vuelta te estaremos contando del asegurado éxito que va a ser este evento.